Tengo una punto a cuarenta y es para volar No me la vas a usar, tengo una punto a cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guayanda, que en esa mini tú estás abusando Beyequianda, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren ver el envidioso donde están Que no se dejan ver, no me la hagas usar No me la quiero usar, no me la hagas usar No me la quiero usar, tengo una punto a cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto a cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miento No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Pon las rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chipete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Taza rosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl De pasar pa' altura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno I feel like Kenobi We're so nice guy Dímelo con ya The motherfucking sensei Tengo una punto en cuarenta Y es para volar Tengo una punto en cuarenta No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Wey andes, que en esa mini tú estás abusando Wey andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver envidiosos, ¿dónde están? Que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la vamos a llorar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Pon las rodillas Y olvídate, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esa rosa cruyente es como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Zóndra Baby Rata Gringo Juego del blog Music M Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Que no vi Mesa una edad Dímelo, coya Madafuckin' sensei Tengo una punta para el talle para volar Tengo una punta para el talle para volar Tengo una punta para el talle para volar Música A Andreja A Andreja A Andreja A Andreja Dímelo x2 A Andreja Fue 10 A Andreja A Andreja Fue 12 T tree No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé, quién es a mí, ni tú estás abusando Ve y aquí andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la vamos a llorar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Que ella no miente No me olviden Si estoy con ella, tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Pon las rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cugué la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Tan sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Shipping like Kenobi Mesa una edad Dime loco ya The motherfucking sensei Tengo una punto en cuarenta Y es para Tengo una punto en cuarenta Y es para Tengo una punto en cuarenta Y es para No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Wey andes, que en esa mini tú estás abusando Wey andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren, ve la envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, ve, no me la hagas usar No lo quiero hacer, no me la vas a usar No lo quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la hayas usar Tengo una punto cuarenta No me la hayas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la tabella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvídate Voy a martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien prilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Está sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno She be like Kenobi Personaidad Dímelo coya The motherfuckin' sensei Delmeter Tengo unos puntos 40 y es para vo- 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 Márete a changed Immigrieben No me la vas a usar, tengo una .40 Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro Te revienta ya, wey andes que en San Vini tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren, ver en videos a dónde están, que no se dejan, ver no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la vamos a llorar, no me la quiero hacer, tengo una .40 No me la voy a pasar, tengo una .40 No me la voy a pasar, no me la voy a pasar Tu barrito Tengo lana de ella, tengo lana de ella Yeah, yo si puedo que los borren si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en polo en la silla, ponle rodillas y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien prilla, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces y ya se lo merece. Taza grosa, crujiente, como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos, es hora de moverse, papi, es hora, Raúl, de pasar pastura. Raúl Alejandro, baby rata, gringo, world, blog, music, M, music. Nosotros somos influyentes de la música, o no tengo. Saturno. Que no vi. Mesa una edad. Dímelo, coya. Madafuckin' sensei. Hain. Madafuckin'. Juntos. Tengo una punto 40 ya para vos. Tengo una punto 41 ya para vos. Tengo una punto 40 ya para vos. Tengo una punto 40 ya para vos. No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Güey andes, que en esa mini te está abusando Güey andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, ver el envidioso dónde están Que no se dejan, ver no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la vayamos usar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la vayamos usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Que ella no miente No me ojen Si estoy con ella, tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas y olvídate Debo amortillarte con un reloj Y la amanecilla Tu también brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y eso es lo merece Porque esta sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno I feel like Kenobi We're so nice guy Dímelo con ya The motherfucking sensei Tengo una punto en cuarenta Tengo una punto en cuarenta Tengo una punto en cuarenta No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Wey andes, que en San Vini tú estás abusando Baby, aquí andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver en videos, ¿a dónde están? Que no se dejan ver No me la hagas usar No me la quiero hacer No me la hagas usar No me la quiero hacer Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien fría, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y yo se lo merece Taza rosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Punto cuarenta Es hora de moverse, papi Punto cuarenta Es hora, rabo, de pasar factura Punto cuarenta Trago Alejandro Trago Alejandro Sondra Baby Rata Gringo War, Blood, Music M, Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Que no vi Me hace una edad Dime loco ya The motherfucking sensei Tengo una punta cuarenta Y es para Tengo una punta cuarenta Y es para Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta Y es para Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta Y es para Tengo una punta cuarenta Tengo una punta cuarenta Y es para 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 Tengo una punta cuarenta No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guayanda, que en esa mini tú estás abusando Bella, que anda, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, ver el envidioso dónde están Que no se dejan, ver, no me la hagas usar No me la quiero usar, no me la hagas usar No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ya no mienten No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas Y olvídate o amortillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi Mesa una edad Dímelo coya The motherfuckin' sensei Tengo una punto a cuarenta y es para voy Tengo una punto a cuarenta y es para voy ¡Suscríbete! 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 Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Esta sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si lo doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pa' actura Raúl Alejandro, sonido, baby rata Gringo, world, blog, music, M Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Happy Life Kenobi Personalidad Dímelo coya The motherfucking sensei Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta y es para Tengo una punto cuarenta y es para Modificar Tengo una CHRIS No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini Tú estás abusando Bella y andé, estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos Donde están Que no se dejan Ver no me la hagas un sol Yo no quiero ser Tengo una punto cuarenta Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la napa ella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amartillarte Con un reloj Y la amanecilla También pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue por los teces Y ella se lo merece Porque esta sabrosa, cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse papi Es hora, Raúl De pasar pastura Raúl Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Que no vi Mesa no edad Dime loco ya Motherfuckin' Sensei Tengo una punta a cuarenta Y es para Tengo una punta a cuarenta Y es para Tengo una punta a cuarenta Tengo una punta a cuarenta Y es para Tengo una punta a cuarenta Tengo una punta a cuarenta Tengo una punta a cuarenta Y es para 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 Tengo una punta a cuarenta No me la vas a usar, tengo una .40 Y una gata pa' perrear, que con ese culo en los puro te revienta, yeah We and the king en San Vini, tú estás abusando Baby, aquí and the, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, ve el envidioso, ¿dónde están? Que no se dejan, baby, no me la hagas usar No me quiero hacer, no me la hagas usar No me quiero hacer, tengo una .40 No me la hagas mandar, tengo una .40 No me la hagas usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate Voy a amortillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl De pasar pa' tu Raúl 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 Alejandro Raúl Alejandro Raúl Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música Yo no tengo Saturno I feel like Kenobi Mesa Navidad Dímelo con ya Madre 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 Out Juntos con proposals Nueva Trujillo Machine La No me la vas a usar, tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay ande aquí en San Vini, tú estás abusando Bella, aquí ande, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver envidiosas, ¿dónde están? Que no se dejan, ver, no me la hagas usar Yo no quiero ser, no me la vas a usar Yo no quiero ser, tengo una punto 40 No me la vas a usar Tengo una punto 40 No me la vas a usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente, ella no miente No me ojen Si estoy con ella, tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla También brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque esta sabrosa, crujiente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo, world, blog, music, M Nosotros somos influyentes de la música Yo no tengo Saturno Can't be like Can't be Me son of a guy Dímelo con ya Motherfuckin' sensei Tengo una punta en cuarenta 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar aquí en San Vini, tú estás abusando Ve y aquí ando, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, ve la envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, ve, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la hagas usar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, no me la quiero hacer No me la quiero hacer No me la quiero hacer, no me la quiero hacer No me la quiero hacer, no me la quiero hacer No me la quiero hacer, no me la quiero hacer No me la quiero hacer, no me la quiero hacer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , baby. Gracias. 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 ,